La Danza de las Fieras es una de las cintas que se presentan en esta décima quinta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Lo particular de esta cinta es el formato en el que se presenta seis cortometrajes que cuentan una historia individual que giran sobre una misma temática, la trata de personas. Un problema social en el que se ven inmersos cientos de miles de adolescentes alrededor del mundo. Alaide Castro, codirectora del primer cortometraje titulado Follow Back, comentó que el formato de esta cinta está en modo vertical, simulando la pantalla de un celular, ya que este dispositivo es utilizado por muchos abusadores quienes contactan a los jóvenes. Así mismo, dijo que tuvieron que realizar una investigación de aproximadamente tres meses con distintas personas, víctimas, antropólogos, psicólogos, entre otros, para poder desarrollar un buen proyecto de investigación. Hubo tres meses de investigación para todos los directores y pues vimos psicólogos, antropólogos, víctimas, policía, todo tipo de expertos de ONGs que trabajan para la prevención o que trabajan con víctimas y así. Y basado en todo lo que nos contaban era que hacíamos nosotros las historias. Finalizó que las víctimas de la trata de blancas no solo son aquellas que son raptadas o utilizadas, sino también lo son sus familiares. Así como los responsables, no solo lo son los que lo realizan, sino los que consumen su contenido. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Iván Casimiro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Agencia Cuadratín.